Un funcionario de la Policía Nacional dio de baja a un sujeto que lo agredió con un machete en la carrera 18 número 1862 en un local comercial en frente de las instalaciones de la clínica Sinais Vitaes en el municipio de Bosconia Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, se trata de Pedro Antonio Medina Escorcia, el cual se encontraba en una oficina de apuestas con un machete, al parecer intimidando a las empleadas y se tornó agresivo al ver los patrulleros ocasionándole a uno de ellos una lesión en el dedo medio de la mano derecha, por lo que reaccionan de inmediato impactándolo. Medina Escorcia, pese a ser llevado a un centro asistencial, falleció a raíz de la herida, por lo que el cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía realizó la inspección al cadáver y lo remitió a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la necropsia de rigor. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar. Avipulet de la Costa. Avipulet de la Costa.